Lo que ha marcado realmente nuestro año 2024 ha sido el cambio de un parque que era FITOBOSCO a dos parques y todo un resort, entonces pues ahora nos llamamos FITOBOSCOPE EXPERIENCE. Y ahora os voy a hablar de algunas piezas del parque en la temporada 2024, hemos superado los 2 millones de visitantes, entonces hemos alcanzado el objetivo que nos habíamos marcado, 2 millones 50 mil visitantes y la facturación ha sido de 134 millones de euros. Las novedades de este año 2025, antes de explicar la novedad a medio minuto para deciros que 2025 es cuando se acababa nuestro plan de inversiones que empezó en 2020, que acababa justo con la atracción nueva con la novedad de este año de misión Bermudas. es novedades de esta manera en la novedad de este año, pero sigue este año. no es igual que novedades de esta manera, así hagas un saludo. ¡Suscríbete en este año! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el próximo! ¡Gracias! ¡Falm! ¡Suscríbete al canal! ...en el Triángulo de las Bermudas y de una expedición que ha desaparecido. Misión Bermudas va a ser unos 7.000 metros cuadrados, es decir, que es casi comparable con el nuevo parque acuático. Es la atracción más grande de Futurosco, pero no solo en dimensión, sino también en presupuesto, porque hasta el momento no hubiéramos llegado a estar en una atracción del parque, tanto dinero como 25 millones de euros. Sí, aunque va a haber sensaciones, pero nosotros siempre seguimos un poco fieles a nuestro público familiar y podrá ser accesible a partir de metro 10. Como habéis visto en el vídeo, los visitantes van a embarcarse en diferentes barcos de 10 personas, hay 9 en total. El fabricante de esta atracción es Mark Rai, que es muy conocido dentro de los parques de atracciones, pero nos ha hecho un prototipo exclusivo para nosotros. Y la característica que tiene es que ha utilizado el sistema híbrido que se llama, porque ha utilizado el sistema de las montañas rusas, pero añadiendo el tema acuático como un raíl y hay como una barra que va a estar la barca cogida o apoyada a ese raíl y con el movimiento va a dar la sensación de estar haciendo rafting. Este sistema va a permitir guiar el barco, pero también, sobre todo, hacer marcha atrás. Entonces eso también es algo innovador. El lugar de embarque de la atracción es lo que aquí se llama Vestamp. Pasamos por una isla misteriosa, vamos a ir rápido, vamos a pasar por un lugar que nos va a querer aspirar. Si sobrevivimos a este abismo que no nos ha aspirado, pues vamos a pasar por una cascada y marcha atrás. Dice que aquí es donde chillan conmigo, porque habrá un descenso de 16 metros y puede coger a velocidad de 60 kilómetros por hora, mucha gelatización. Hemos plantado muchas, muchas plantas de mucha vegetación con la idea, obviamente, de hacer una inversión total y que cuando estés en el barco, que además estamos en regos más bajitos, pues que te olvides un poco que estás en el filóscopo. En el triángulo de las bermudas, hay aviones que desvalidaron, que han desaparecido, pues hemos traído un avión. Estamos empezando a hacer, o han hecho ya test, ¿no?, con agua. El primer test que hemos hecho a finales de enero. Este test que vais a ver, el barco, es un prototipo que se ha hecho, pero no será así. Es un barco de test que se ha hecho para probar la atracción, ¿no?, todos los rápidos y tal, pero no será así. En abril, mayo, vamos a hacer test. Algunos serán, no habíamos dado al público, ¿no?, pero otros sí. Lo que pasa es que no se ha anunciado. Hemos hecho un nuevo restaurante tematizado. En realidad, el restaurante, me ha dicho ya antes, que ya está abierto. En fin, la atracción, ¿no?, pero el restaurante justo acaba de abrir este salón. Dice que estamos trabajando en el plan para hasta 2030. Habrá una nueva, gran atracción, el estilo, cuando decimos una atracción, ya no tanto en dimensión, sino en presupuesto, el estilo de Bermudas, que está prevista para finales del 26, inicio del 27. Y estamos trabajando sobre un proyecto para hacer un tercer hotel, tercero tematizado, ¿vale?, el cuarto en propiedad de Futuroscope. De momento no sabemos dónde irán, pero, vale, allí queda sitio, un poco, ¿no?, en el parking, al lado de Futuroscope, y allí se va a hacer el tercer hotel tematizado. Ah, en 2027 se celebran los 40 años del parque, y dice que van a haber cosas que van a pasar de noche. De momento, creo que el próximo año no podemos ampliarlo, ¿no?, pero sí que está en el proyecto, este de hasta 2030, de poder ampliarlo. El objetivo martes de atracción, como os decía, la primera montaña rusa que abrimos, y la peculiaridad que tuvo en su momento es que las vagonetas giraban, ¿vale?, que eso no era tan habitual, uno de verlo en las montañas rusa. Desgraciadamente, por un incidente, pues, dejaron de girar, en el mismo año que se inauguró, al cabo de unos meses, y fue un tema de las baterías de litio, ¿no?, que tuvimos un problema, y entonces hemos estado buscando la manera de ver cómo podíamos, ¿no?, que podían girar, pero sin utilizar baterías de litio. Y lo hemos encontrado, me acabo de decir, entonces. Entonces, ¿me cede ya de puisa de litio? Sí, 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 sí. Ah, vale, entonces, el sábado, vuelve a girar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!